¿Qué es la reunión con las autoridades del gobierno de la provincia? Se acaba de realizar la reunión con las autoridades del gobierno de la provincia en relación al tema de seguridad. ¿Qué evaluación puede realizar esta reunión? Bueno, yo para mí fue muy positiva porque hay algunos programas que justamente hemos tratado hoy acá y seguramente los profesionales que van a trabajar con nosotros va a ser muy importante para empezar a hacer algunas acciones de la problemática que tenemos en campana de seguridad. Lo importante es poder articular y llegar a un acuerdo entre todos porque esto es un problema que le compete a todos. ¿Qué es lo que han llegado a la conclusión para hacer hoy por hoy en campana en materia de seguridad? Bueno, por ejemplo, el tema de la escuela. Una escuela, vamos a empezar a firmar un convenio con la Universidad de Luján para empezar no solo con campana, sino va a ser con Escobar, Campana, Zárate y Saltación de la Cruz para empezar a llamar y los que tienen interés de empezar a estudiar, de ser policía, pueden hacerlo en la ciudad de Campana. Bueno, eso es una de las cosas prioridades que la persona que se anote queda en campana como agente policial y que haga el curso. Así que eso es lo bueno.